Bienvenidos sean todos a Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, su podcast de True Crime Su favorito, no lo nieguen, dejen de negarlo Dejen de negarlo, ya van dos temporadas, vamos a la segunda, ya es para que seamos sus favoritos Y volvimos, volvimos después de un episodio muy intenso, el de las niñas de Alcácer En el que no sé si ya checaron también nuestro videoapéndice Espero que ya hayan escuchado el programa, que lo hayan escuchado en YouTube Y que también lo hayan escuchado en Spotify Y aquí estoy Roberto Mora y conmigo tengo a Nadia Islas Hola a todos, un gusto estar aquí Roberto, contigo, con nuestros oyentes En el episodio 7 de la temporada 2 Sin embargo, la intensidad no va a bajar, este es un episodio sumamente intenso Yo pensé que iba a ser más tranquilo después del otro No, de hecho Crónicas Siniestras nunca se puede definir por tranquilo, ¿verdad? Realmente, pero este, mira, no es para oídos sensibles Y puede causar mucha indignación y va a causar en la mayoría de los que lo escuchen Esto está controversial, intenso, extenso, confuso Es más, es uno de los casos más controversiales de la historia De la historia A ver qué piensan Se quedó una vez para decirles que este no es un programa para niños Para nada de niños Y tampoco para los que sean, que no dijeran fácil estos temas No, manténganse alejados Si bien no es de estos que tienen bastantes detalles gráficos o sangrientos Estas cuestiones no son tanto de este caso Pero por el tema, tal vez lo vayan a ver en la introducción Y decidir si continúan o no Roberto, mi pregunta es Nuevamente estamos tomando café del hogar No de ningún negocio local, ¿verdad? Pero, ¿pensamos volver con nuestros queridos negocios locales? ¿O qué pasa? Seré la voz del oyente Sí, ahorita no hemos, si tienen esa duda Pues no hemos salido ahorita tampoco tanto Estamos tomando café casero Pero a los que estén interesados en participar Y en estar aquí con nosotros Pues son bienvenidos, echenos un mensaje Y a todos los que también tengan, aparte, sugerencias, saludos No se olviden de escribirnos ¿A dónde, Nadea? Nos pueden escribir directo en los mensajes de YouTube O en el Facebook de Radio Navajo O también nos pueden escribir nuestra novedad Que ya no sé si sea novedad Pero le seguiremos diciendo novedad Hasta que se acabe el 2020 Que es nuestro Instagram Nos pueden encontrar como Arroba crónicas.siniestras Sin acento, ya saben Nuestro sufrimiento al respecto de ese acento Esta personalidad obsesiva No me deja dejar de comentarlo Pero no voy a decir que no tenemos grandes planes Para los nuevos episodios Sí tenemos muchos planes Y también muchos planes para las bebidas Pero por lo pronto este café Está delicioso Y queda muy bien en esta tarde de grabación Estamos muy felices de estar aquí Y antes de que continuemos, Roberto También quiero hacer un anuncio muy especial Nos pidieron otras felicitaciones Cumpleañeras Son meses cumpleañeros Y todos los meses son cumpleañeros claramente Pero debido a que son dos seguidos En que nos piden felicitaciones Pues nos sentimos on fire ¿No crees? Y la felicitada de esta ocasión Es Alejandra Pavia Muchas felicidades por su cumpleaños Que justo es en estos días No va a caer exactamente el día de las crónicas Pero es el episodio de su momento cumpleañero Le vamos a llamar Así que felicidades Alejandra Igual le puede escuchar este programa Un año en el futuro Y también Y siempre la vamos a felicitar Con la misma intensidad Y el mismo cariño Así que un abrazo para ella Y dicho esto Pues ¿Qué te parece si comenzamos con el caso, Nadia? Comenzamos En junio del año 2008 En Florida, Estados Unidos La pequeña Kaylee Marie Anthony De tan solo dos años Desaparece A partir de este punto Inicia una trágica historia Llena de mentiras Dudas Y desolación Los medios cubrieron enteramente Esta tragedia Que se convirtió En uno de los misterios Más terribles E infames De este país Y definitivamente Un oscuro episodio Para nuestra humanidad Este es el caso De Kaylee Marie Anthony La historia Los misterios Y la reconstrucción Y análisis Detrás de los crímenes reales Más perturbadores Que han acechado E impactado este mundo Donde la realidad Supera a la ficción Y los acontecimientos Superan a la razón Esto es Crónicas Siniestras Un podcast de 2Crime Escucha sin miedo Que estamos juntos En esto El caso de Kaylee Marie Anthony En verdad es un caso Que yo no conozco ¿Qué dato tienes Sobre el caso Previo a que inicie? Absolutamente nada Ninguno Eres oídos frescos En esta ocasión Porque el pasado Sabías bastante De hecho Los dos habíamos investigado Sí, investigamos Para hacerlo El videoapéndice Para poder hablar Sobre el caso Pero aquí En este caso Caso, caso Caso, caso Pues hasta tú Me estabas como que diciendo No me querías informar Querías que fuera En esta dinámica De el oído El oído nuevo A esta información Y de hecho Yo quiero que En el que te toca a ti Que ya próximamente Te va a volver a tocar Yo no saber nada Del caso que elijas Así que Bueno, pues empiízame A decir ¿Qué pasó? Esto es en el 2008 En Florida En Florida Nos estamos yendo Un poco más Bueno, ya van más de 10 años Desde el 2008 Pero es un poco más reciente Al caso anterior Y al anterior En los que estábamos tratando Incluso nos habíamos ido Bastante atrás En esta temporada Es una temporada Muy vintage Si se puede decir De casos más antiguos De hecho nos fuimos Casi que a los más antiguos Que nos habíamos ido Con Leonardo Cianciulli Con The Atlas Pass Si se acuerdan Y ahora estamos En el 2008 En Florida Estados Unidos De entrada Un lugar Que no conozco Pero he visto En muchas partes Y videos Fotos Y experiencias De otra gente Que ha ido Y me suena paradisiaco Roberto ¿No crees? Sí, es como Uno de los lugares Más paradisacos O destinos turísticos O más playeros Pues de Estados Unidos No, Florida Exacto Hasta clichés Muchas cosas así De playa Y de diversión Sí, exactamente Entonces ahí estamos Ahorita en el 2008 Este caso Debo decirles Como les comentamos Antes Es muy extenso Es muy controversial Tiene demasiada información Ha sido muy mediático Seguro O a lo mejor Muchos ya lo conocen Otras personas no Lo irán conociendo Y si tienen información O ganas de comentarles algo Comentarnos algo Mientras lo escuchan No duden En escribirnos Comenzamos Roberto Con los antecedentes Como nos suele gustar Iniciar en este programa La familia Anthony Era aparentemente Una familia perfecta Y por qué digo Aparentemente De entrada Porque pues siempre Las familias Dentro de las familias Hay más de lo que ve El ojo Por fuera Aunque no sea algo Tan oscuro Siempre hay más historia Dentro de una familia Que la que se ve Desde afuera Pero esta familia Tenía todas las cartas Para ser una familia Con mucho a su favor La madre La pareja Más bien Se componía de Cynthia Cindy La llamaban Cindy Y George Anthony Ella era enfermera Y él Tenía un trabajo De seguridad Aunque anteriormente Había sido policía Esta familia Roberto Tenían dos hijos Este matrimonio Firme Que se dice Que era un matrimonio Bastante firme Vivía en Orlando Y tenían dos hijos El hijo mayor Lee Se fue de la casa Muy joven Y se dice Que se comunicaba Muy raramente Con sus papás No era muy apegado Y su hija menor Cassie Se dice Que era una niña Inteligente Cariñosa Y con mucha energía De Cassie Se dice Que era Buen estudiante Popular Era buen estudiante Más no brillante Pero le iba bien En la escuela No batallaba Era popular Con muchos amigos Con novios Unida a su madre Consentida En muchos sentidos Aunque Cassie También era algo Rebelde Y fiestera Pues nada extraño Para un adolescente Si te pones a pensar Un dato muy importante Es que era bien sabido Incluso por su familia Que casi Mentía mucho ¿Cuál es la palabra Para la gente que miente? Mitómana Mitómana Que a veces Se usa Muy a la ligera Pero en este caso Ya verán Si es a la ligera O no Esto Nos va a llevar al límite Todos conocemos Al amigo O al pariente Que como que Echa una que otra mentirilla O que exagera las cosas Y decimos No es mitómana Déjalo Pero pues esto creo Que va a ir más allá Esto es un verdadero Caso Yo creo que si Hay la representación De esta palabra En alguien En un caso en particular Este podría ser Un buen candidato Ya verán más adelante Porque todos llegamos A no ser totalmente honestos En diversas circunstancias Tal vez situaciones Nada graves Nada serio Pero esto es algo ¿No? Se sabe y se dice Sobre ella Que mentía Que solía mentir Sobre cosas Roberto Y pues desgraciadamente También casi tenía Una historia Un poco complicada Con sus papás No del todo Color de rosa Como puede ser También normal En la mayoría De las familias Pero si tenían ahí Sus diferencias Pero aún así Con todo esto Casi era La Conocida por ellos O reconocida por ellos Como pues La adolescente perfecta Modelo alegre Un estudiante Todo bien En el En el rango general De las cosas Y Pero Bueno Más bien Y Estaban muy emocionados Con su graduación Próxima de la preparatoria Prepararon una gran fiesta Con amigos Con Eh Familiares Etcétera Pero casi En secreto Ya había abandonado Abandonado la escuela Hace un tiempo Uy Y no les había dicho Ese es un datillo ahí Para que vieran El rumbo Que fue tomando Casi Como que estoy pensando En eso que dijiste De la familia ideal Y muchas veces Vemos la familia ideal Como Papá, mamá Hijo, hija Y una casita ¿No? Y esa es la familia ideal Pero lo que dices De que dentro de cada familia Hay una historia Algo que nunca vemos Pues esto es No vaya que vimos Que Que hay conflictos Dentro de la familia Si Siempre hay conflictos Y no necesariamente Los conflictos Problemas o diferencias Le quitan lo ideal O lo bella A una situación Porque son parte De la vida Pero aquí Créeme Queremos un poco Más allá de eso ¿Por qué? Bueno Vamos a seguir Con la historia Pues Se enteran De que casi Había abandonado La preparatoria Y un tiempo después Empiezan a notar Que casi Que era muy delgada Comienza A ganar peso Y Sus padres Empiezan A verla De manera Sospechosa Y aquí Se abren Dos versiones Ellos tenían Sospechas De que estaba Embarazada Y le preguntaban Y ella dijo Que no Incluso en una fuente Encontré Que ella dijo Que no Que no estaba Embarazada Que solo se había Descuidado Y que incluso Llegó a decir Que tenía Hipotiroidismo Esta enfermedad Que hace que Que la gente Le cueste Más trabajo Metabolizar Las grasas Pero en otra Fuente Y de boca De su madre Bueno no Su hermano Lee Llegó a comentar Que más bien Sus padres Eran los que Ocultaban El embarazo Que él se enteró Hasta que ya Muy poco antes De que Diera luz O sea que si Estaba embarazada Si estaba Embarazada Pero ahí hay algo De lo que podemos Ver con todas Estas Diferentes Versiones Solamente Es como que Hay algo de ahí De ocultación Al respecto De eso Si porque lo estaban Ocultando Alguien de los factores Lo estaba ocultando Tal vez en lo que Lo procesaban Pero bueno Esa es la situación Algo que queda claro Es que sobre la mesa Casi puso el hecho De que ella quería Pues que no quería Quedarse con el bebé Que quería abortar No era el momento De su vida Para tener un bebé Ella no sabía Quién era el padre No estaba segura Era muy joven No estaba en sus planes Y tenía en la mente La idea de abortar Pero sus padres Su madre Por ejemplo Que era religiosa Y además Ella casi Tenía mucho embarazada Para cuando empezó A poner sobre la mesa Lo de abortar Debido a lo Oscurantísimo Ante el tema Que tenían antes Ya no era un momento Apropiado Y su mamá De verdad No quería esa idea Por la parte religiosa Incluso Pues no era algo Que ella veía Como necesario Además le dijo Que ella se podía Hacer cargo De la niña Pero que no la diera En adopción Porque era la otra opción Que había Pues que ya no la podía Adoptar Que no podía Perdón Abortar Entonces que la daría En adopción Pero la madre dijo Yo la cuido No la des en adopción Y por aquí Y por aquí Hay esta parte Que dice Que casi Realmente No quería Ser mamá Que estaba ahí En muchos lugares En muchas fuentes Pero hay contradictorias Declaraciones Incluso los mismos padres Que mucho tiempo después Dicen que casi Estaba muy emocionada Ante la noticia Entonces Pero varias fuentes Dicen que no Que no estaba Y no es de juzgarla Por eso Nada más De ver los hechos Se entiende Que no quiero Tener un hijo A esa edad Y bajo esas circunstancias De su vida Pues se entiende Sí Puede que hay gente Que se emocione Claro Pero si ella no También No es por esto Una criminal No me refiero a eso Pero me refiero A las declaraciones Conflictuadas Al respecto de esto Pero que más peso dan En que Casi realmente No quería Tener el bebé Y fue un poco Convencida Por sus padres Y la situación La manejó muy mal Y Esto Aquello No importó Nada En medio De todo esto Un 9 de agosto Del 2005 Nace Kaylee Marie Anthony ¿Un 9 de agosto de qué? Del 2005 Esta niña Que Da el nombre Al episodio De hoy Y esto Ya sabemos De entrada Que Tiene una connotación Siniestra Siniestra Y trágica Y trágica De menos triste Pero No nos adelantemos A los hechos Kaylee nace En 2005 Como una hermosa bebé Se dice que era Cautivadora Que todo el mundo La quería Desde que era bebé Que le gustaba Que le gustaba mucho Nadar Que era muy inteligente Incluso a su corta edad Sabía contar en inglés Y en español Cuando fue creciendo Un año Dos Empezó a saber Contar Y en inglés Y en español Y todos La amaban La verdad Era una niña Súper linda No daba problemas Súper feliz Trajo toda Esta felicidad Consigo Al nacer Sin importar Que esta circunstancia Que la otra Como suele ser la vida Y la familia Después de esto Pues estaba encantada Con Kaylee En casa Y como les digo Casi Casi La madre de Kaylee No sabía Quién era el padre Tenía dos parejas En el mismo periodo De tiempo Se dice que uno de ellos Que era tal vez Más conocido Como su novio Oficial O algo así Queda más Se da a entender En la fuente Cumplió el perfil Cumplió el perfil Pero andaba Con más de una pareja En este sentido Dos al menos Pero este chico Muere en un accidente De auto Entonces El otro chico Con el que Kaylee Kaylee Salía Era Jesse Un chico llamado Jesse Que Que si decidió Kaylee Como él era el otro chico Con el que estaba saliendo En este periodo de tiempo Pues le dijo Que él era el padre Ella siguió viviendo Con sus padres Con Cindy Y George Y Jesse Quien ya se había Comprometido con ella Ya estaba Hasta comprando Cosas de bebé Y todo Mientras De todas maneras Kaylee vivía con sus padres Seguían juntos Ya estaba comprometido Bien con la idea De que iba a ser papá Pero al ver crecer A Kaylee Empezó a darse cuenta De que Kaylee No se parece nada A él Y decide Según Dos fuentes consultadas Al menos Hacerse unas pruebas De ADN Y resultan Negativas Y cuando él Se da cuenta Que Casey Le mintió Sobre que Él era el padre Vámonos Él rompe el compromiso De todas maneras Los padres Vieron una Tenían esperanza Y estaban positivos Ante el futuro Pensaban Pero o sea El muchacho Que si era el padre Entonces Descartando Murió Murió Si es que no había Otro chico En la ecuación El padre Murió en un accidente De auto Y pues no se podían Hacer pruebas con él Ok Los padres Como te digo Tenían de todas maneras A pesar de todo este rollo Una actitud positiva Ante lo que iba a pasar Incluso pensaron Que el nacimiento De Kaylee Iba a representar O hacer Madurar en muchos aspectos A Casey Que a lo mejor Su lado más fiestero Más fiestero De salir más Tal vez se iba A ella volver Un poco más Eh Hogareña Sí Más hogareña Más centrada Más enfocada Más Pues no se Que le iba a ayudar A crecer como persona Sin embargo Que Casey No aceptaba La idea De cambiar Del todo En este sentido No quería dejar De salir Dejar Y se entiende Estaba muy jovencita Cuando nació Kaylee Casey Tenía Perdón 19 años Solamente Y pues bueno Sí Tenía en este momento Un momento de positivismo O positividad Ante Ante esto Pero Casey Seguía teniendo Una actitud Un poco errática Incluso Unas cosas Un poco extrañas Pasaban en esta familia Casey En varias ocasiones Les había robado dinero A sus padres Usaba todo el tiempo El carro Que era de ellos Y de forma Totalmente irresponsable Y había usado Su tarjeta de crédito La tarjeta de crédito De sus padres Sin permiso Ante esta actitud Errática De Casey Sus padres Y sobre todo Su madre La confrontaron La confrontó Y Casey Molesta De que ella Hacía todo bien Como mamá Que no estaba Haciendo nada mal Que ya tenía Un trabajo En Universal Studios Y que no le tenían Que estar diciendo nada Y se va algo Impulsivamente Sus padres Dicen que creen O que ella les dice Que se va a viajar Cuando está entre trabajos Que tiene más de un trabajo Y que va a viajar Con Kaylee Que su hija Que ella la puede cuidar Muy bien Y que se va a ir una semana Y que ellos verán Que ella es adulta Pero esto se va Una semana Y otra Y otra Que Casey se va De la casa Junto con Kaylee Los padres llaman A diario Y le piden a Casey Que les pase a Kaylee Para hablar con ella La extrañan muchísimo Ellos tenían Este tiempo Estos aproximadamente Dos años Incluso un poco más Dos años y meses Que vivía con ella Que vivía con ellos Y que ellos la educaban La atendían Entonces querían hablar con ella Como se puede entender Pero Casey siempre decía Que no estaba Que estaba Que Kaylee estaba con la niñera Una niñera Que tenía trabajando con ella Diariamente Por un tiempo Según Casey Que se llamaba Senaida González Senaida Con Z Con Z Senaida González Yo creo que Yo creo que de ahí Empezó a aprender A contar en español Yo creo que sí Había algo ahí De afinidad Por el español Por lo latino Y ahí veremos No sé de qué Exactamente Donde venga Porque ahorita Vamos a seguir Con el caso Pero bueno En un momento dado Roberto Los padres Que ya están un poco Irritados Mucho Y preocupados Por la situación De que Kaylee No ha hablado Con ellos realmente Solo a madre Hablan por teléfono Con Casey Y no les pasa No les pasa a Kaylee Ni la lleva Que la vean Ni se los lleva A cuidarla Y ellos habían visto La actitud errática De Casey Y a pesar de su Positividad Ante la situación No habían visto Cambios que realmente Dieran a notar Que Casey estaba De un nivel De madurez Como para tratar Con el cuidado De una niña Realmente Y pues estaban Preocupados En un momento dado Reciben la notificación De que el carro De Casey Que es el carro De sus padres Pero que Casey Prácticamente era suyo La notificación Les llega a sus padres Porque está en nombre De los padres Y la notificación Dice que este carro Se lo había llevado La grúa Entonces Incluso este carro Que ya habían Estado al lado De un Pues de un camino Y que lo habían Considerado abandonado Y pues los padres Van a ver Van en búsqueda De este carro Donde lo tienen Lo tienen como En una yarda Se llama Pero oficial Lo tienen No sé cómo Le llaman En un corralón En un corralón De acá Es que no quería Evitar esa palabra Pero lo tienen ahí Y van a recoger El vehículo Que les cuesta Un dinero Que ellos Se encargan De todo lo del carro Lo que quiero decir Que el dinero Es lo de menos Ante cosas de tragedia Pero ellos Siguen encargándose De todos los detalles De renal De mantenimiento A lo mejor De la vida De Casey Están extremadamente Preocupados De que tenga A Kaylee Sin avisarles Nada de detalles Y en este momento Francamente También molestos Y más Molestos Y más preocupados Cuando llegan al carro Y dentro del carro Encuentran Los juguetes de Kaylee Están adentro Sus cosas Y cuando abren el carro Dicen claramente Oler Un aroma Nauseabundo Incluso la madre Al reportarlo A las autoridades Dice que el carro Huele a cadáver Entonces aquí Están francamente Preocupados Consiguen la dirección De su hija Que vivía Con su nuevo novio Ahí estaba viviendo Con él Mientras se iba A ir un tiempesillo No sé si oficialmente O si solo empezó A quedarse un día Dos, tres O sea No sé si el novio Estaba enterado De que estaba viviendo Con él El novio En ese momento Que era Su novio en ese momento Se llamaba Tony Lazaro Se conocieron En Facebook Y Pues los amigos De Tony Que vivían con él Era como una casa De estudiantes Universitarios O sea algo Y eran jóvenes También Ellos decían Que Se habían conocido En la universidad Perdón En el Facebook Y que tenían Pocos meses Saliendo Comenzaron a salir En abril del mismo año Del 2008 Apenas Entonces Fueron a buscarla Ahí Y Encuentran A Casey Más No No está Kaylee Por ningún Lado Y Entonces Pero cuando Cuando Vieron el carro Olía mal Olía cadáver Pero no Encontraron Nada Olía cadáver Y el padre Que había sido policía Dice que Este olor Lo preocupó Muchísimo Abre la cajuela Encuentra Una bolsa De plástico De basura Las abre Y no Es basura Es solamente Basura Pero ve que Huele mucho Hay una especie De mancha En la cajuela Y eso Lo dan las declaraciones Primarias Porque hay varias llamadas A 911 En este transcurso Que decidí juntarlas En una parte posterior Para no estar cortando Y comentarles Cómo estuvieron Un poco Esas llamadas Porque son parte De este caso Ok Pero Entonces van allá Y encuentran Van a la casa del novio Encuentran a Casey Mas no ven a Kaylee Entonces los padres La madre Ya molesta Le dice Que exigen Que los lleve Donde está la niñera Para ver a Kaylee Entonces Comienzan A conducir Y Casey Los está guiando Y después De conducir Muchísimo Sin rumbo Como por 45 minutos En un momento Casey Detiene el carro Y les confiesa Que no ha visto A Kaylee Por alrededor De un mes Un mes Un mes Un mes es mucho Es muchísimo No había avisado A la policía Tampoco El nuevo novio Dice que tenía Mucho tiempo Sin ver A la niña Tampoco Que en algún momento Hace unos meses La llevó a llevar Ahí Que se les hacía raro Que después Ya nunca la llevaba Que decía Que estaba nuevamente Con la niñera Kaylee Dice a sus padres Que la niñera Se llevó Se llevó a la niña Esta Zenaida González Zenaida González Está con la niña O sea Que se la llevó Entonces los padres Como te puedas imaginar Llaman a 911 Para reportar La desaparición De su nieta Pero antes Roberto Cuando habían ido Por el carro Ya con el carro Que Casey Se había llevado Que Casey Se había llevado Que era el de ellos Pero que ella le gustaba No fue un robo tal cual Más ellos ya Con la irresponsabilidad De haberlo dejado ahí Abandonado Sin gasolina En la carretera O no sé En un punto Ahí en un camino Ellos antes de hacer La llamada De la desaparición Llaman a 911 Casi un poco tiempo antes Para decir Que quieren que arresten A su hija Por el robo del auto Como molestos Como para darle Una lección Luego agarran A Casey Le dicen que la lleven Con Kaylee Quieren que van a Pienso yo Esa es mi opinión Como puedo interpretar Que van a poder Darle como una especie De lección Y Y aparte retenerla Hasta que dé más información Ajá Retenerla Y que ellos ya En ese momento Van a ir por Casey O sea que Perdón Van a ir por Kaylee O sea que La van a poner a Le van a dar Un escarmiento La van a retener Y van a ir por Kaylee A donde está Punto final No se esperan Que les vaya a decir Que desapareció Simplemente Como que no se las quería Llevar con ellos A la niña Entonces Ellos también Ya habían aumentado Un poco la molestia Porque mientras Casey no estaba Viviendo con ellos Alguien una vez Había entrado Habían hecho Allanamiento De morada En La casa De los Anthony Y se había robado Unos botes Con gasolina Se había robado Gasolina Del carro De ellos Y algunas otras cosas De la especie De garage Que tenían Cobertizo Afuera Y después descubren Que la que se había robado Esto era Casey Con su novio Les había ido A robar Entonces ya lo del carro Fue como No O sea Esto está muy mal Y llaman primero A la policía Por eso Y después Llaman a la policía Casi inmediatamente Después la madre Dice Pues hace un rato Llamé Por el carro Para que arrastraran A mi hija Pero ahora llamo Porque no encontro Mi nieta Está desaparecida Se oye desesperada La abuela Cindy Está desaparecida Por un mes Y no sabemos Donde está La niñera Se la llevó Y porque no habían reportado Mi hija no había reportado Y se las Les pasa a la hija En la llamada Del 911 Que la pueden encontrar Les vamos a dejar Los links por ahí En nuestro Instagram Y eso para que lo escuchen Y nos den su opinión Son varias llamadas Del 911 Y Y entonces reporta La desaparición De la niña Entonces Le pasa A las autoridades En la llamada Del 911 A Casey Y Casey No tiene muchas ganas De hablar con ellos Y reticente Dice pues que Pues que sí Que desapareció Que Que por qué no habías avisado Le preguntan Y Casey responde Estoy avisando ahorita ¿No? Estoy avisándoles Los estoy diciendo Entonces Bueno Casey dice Que Sani Que así le llamaban A Zenaida González Sani Tenani Sani Sani la niñera Casey dice Que Sani La tenía Pero que ella Después De contestar así Ante las llamadas Del 911 Dice que no había avisado Porque había escuchado Visto en películas Y en lugares Que cuando llamas Cuando alguien se lleva A tu ser querido Y tú llamas a las autoridades La vida de este ser querido Peligra Entonces que por eso Ya no había avisado De la desaparición Y que estaba haciendo Su propia investigación Por su cuenta Pero ni a los papás No les había dicho a nadie Dice que les había dicho A sus compañeros de trabajo En Universal Que a ellos les había dicho A ellos sí Y a los papás A los papás no Pero porque tenía miedo De la seguridad De sus papás De su familia Porque Sani la tenía Entonces Las autoridades Quieren encontrar A esta niñera Porque Pues es Esa clave En este caso Entonces Le piden Que la Que lleve A estos Investigadores A la casa De la niñera Para empezar Les pide A las autoridades Y ella Las tiene Conduciendo Y les lleva A unos departamentos Y les señala Que esa es La casa De la niñera Ellos se asoman Al departamento Y ven Que el departamento No tiene muebles El departamento De Senaida González Y tocan Y nadie abre Entonces dice No pues yo no sé Dónde está Dónde está Número Hay que llamarle A Sani A Senaida Y ella dice No tengo El teléfono a la mano Lo tengo en mi celular Y mi celular Está En Mi trabajo Se los trae dando vueltas Los trae dando vueltas Y bueno Van al trabajo De Casey A buscar Pues el celular A buscar Tal vez a los compañeros De trabajo Como para hacer Una línea de tiempo Van a Universal Y los investigadores Dicen que cuando van Pues un poco rara La dinámica Que ven Empiezan a caminar Por Universal Finalmente Si la deja entrar El guardia Se queda un poco De no te encuentro En la lista De aquí Pero no Pues bueno Dice el manager Déjala pasar Van caminando Van caminando Hasta que llegan A una especie De callejón Dentro de las oficinas De Universal Y Casey Se voltea Con los investigadores Y les dice No No trabajo aquí Puedes creer Esto está Surrealista ¿No? Está muy surrealista Aquí es donde entra en juego Ya todo ese lado De mitómona Que estábamos Hablando al principio Pero si ven al grado Y todavía no Llegamos al punto Máximo de esto Entonces los hizo Dar vueltas A un departamento De la niñera Que no era Los llevó a su trabajo Donde dijo Que tenía el número De su celular Y no era su trabajo ¿Qué más sigue? No era su trabajo De hecho investigaron Posteriormente Su paso Por Universal Donde ella trabajaba Organizando eventos Y se enteraron Que tenía dos años Que no trabajaba ahí Que la habían despedido Por no presentarse A trabajar Sin ningún motivo La habían despedido Hace tiempo Y bueno Ella dice Que de todas maneras Sostiene Que Zenaida Tiene A Kaylee Entonces ¿Qué pasa? ¿Dónde está Zenaida? Dice No sé dónde está Pero Zenaida Tiene a Kaylee Yo no había dicho Por miedo De hecho Tengo miedo Hay que encontrarla Zenaida es la clave De esta situación Pero ellos No le comentan Del todo Las dudas Que tienen a ella Y continúan Investigando Comienzan a investigar Y encuentran En sus correos Y las redes sociales De Casey Que en este tiempo Que su hija Estaba desaparecida Ella tenía Las siguientes acciones Encuentran Fotos de ella Durante Pocos días Y a las semanas De la desaparición De Casey Perdón De Kaylee Sin avisar De esta desaparición Encuentran fotos De Casey En fiestas Tomando En eventos Donde se ve muy sonriente En diferentes fiestas Incluso había participado En un concurso De belleza Llamado Miss Hot Buddy La señorita Cuerpo sexy O no sé La señorita Miss Cuerpo sexy Y había participado En este concurso Mientras su hija Estaba desaparecida En este concurso Organizado por un club nocturno E incluso Roberto Durante el tiempo Que su hija Estuvo desaparecida Y ella no avisaba A las autoridades Se tatuó En la espalda Lo que ahora Es un infame Tatuaje Conocido Por los medios Que decía Ve la vita O la buena vida Algo Definitivamente No cuadraba Y con esto Nos vamos al primer corte Crónicas Siniestras Un podcast de True Crime Es una producción de Radio Navajo Para Navajo Records Para el mundo entero Encuentranos y síguenos Y síguenos en Spotify Y Apple Podcast Como Radio Navajo Y síguenos en Instagram Como Arroba Crónicas Punto Siniestras Para detrás de cámaras Datos extras Y simplemente Para estar más cerca Volvimos Después de este breve corte De este breve corte informativo De sus redes sociales Favoritas De Crónicas Siniestras Volvemos al caso De Kaylee Mary Mary Anthony ¿Lo dije bien? ¿Lo he dicho bien? Y este es el episodio Número 7 Ya de la temporada 2 Y pues Vaya que tenemos aquí A una mitómana Que es donde empezamos Donde vemos que Casey Es una muchacha Que no ha tenido una Tuve una adolescencia Digamos extraña Donde su comportamiento Era errático Le gustaba mucho salir Le gustaba salir con chicos Le gustaba la fiesta Era un poco descuidada Un poco mentirosa Y al poco tiempo En su adolescencia Quedó embarazada A lo que después de un tiempo Decidieron pues Que la hija Si la iba a tener Después de ciertas dudas De que normalmente Tendría un adolescente De mantener a un hijo O no Y deciden junto con la familia Junto con los padres A mantener a la hija La madre Decidió hacerse cargo De ella Y viviendo todos juntos Tuvieron Casey tuvo A su hija Que es Kaylee Que con el paso del tiempo Kaylee Seguía teniendo La misma vida errática Despreocupada Y de fiesta Que le gustaba Que le gustaba tener Aún teniendo una hija A lo que sus padres Pues seguían preocupados Nunca la vieron Como ese Dar ese paso Que ellos esperaban Ya cuando tuviera su hija Como esa responsabilidad Y después de una Pequeña molestia Entre Entre la familia Casey decide irse Se va una semana Lejos de la casa De la familia Donde ella vive Con los padres Se va de ahí Se va con Kaylee A lo que El tiempo Pasa más de una semana De que están separados Y hay constante comunicación Más sin embargo Es una comunicación No completa Porque los padres Exigen hablar con Kaylee Con la niña Y Casey Por una razón o otra Nunca se las pasa Nunca habla con ellos Directamente Y al paso del tiempo Ya pasando un mes O pasado un mes Reciben una llamada De que el carro En el que Casey Se había ido Junto con Kaylee Había sido remolcado A lo que los padres De Casey Van a buscar el carro Se encuentran en el carro Con todos los juguetes De Kaylee adentro Y encuentran a Casey En la casa de su novio Y la interrogan Y le preguntan ¿Dónde está Kaylee? ¿Por qué no está contigo? Ya va más de un mes Que no hablamos con ella Y ella les confiesa Que Kaylee Está desaparecida Y se fue con Zenaida Zenaida González Que era la niñera A las autoridades Van junto con las autoridades A buscar a Zenaida A un departamento Que Casey las lleva Y les indica Que es el departamento Y se dan cuenta Que ahí no vive nadie Que ese no es El departamento de Zenaida No está ahí Y le piden también Llamarle por teléfono Y les dice Que su teléfono El teléfono de Zenaida Lo tiene en su celular Que está en su trabajo Van a su trabajo Y les confiesa también Que ella no trabaja ahí Y de hecho Llevaba ya dos años Sin trabajar ahí Cosa que Pues le había mentido A todos Diciendo que Era su trabajo Siguiendo la investigación Se empieza a dar cuenta Que algo no cuadra En todo esto Ya que Al revisar las redes sociales De Casey Se pueden dar cuenta Que en el periodo este De un mes En el que Su hija estaba desaparecida Y que no había avisado A las autoridades Que según Por un miedo A represalias contra ella Y la familia Se dan cuenta Que en esa época Las fotos que subía Son de fiesta De concursos De belleza Y se tatúa Incluso La infame frase Vela Vita Que es la bella vida O sea Está gozando la vida Mientras su hija Está desaparecida Y no le ha dicho a nadie Y creo que hasta aquí Vamos Con ese retorcido mensaje Tatuado en la piel Claro Roberto Y si bien Hay diferentes maneras De enfrentar Una situación difícil No vamos a juzgar A los que están En shock O que están En algún tipo De duelo O preocupación Todos reaccionamos Diferente Pero sin embargo Aquí hay más De un foco rojo Hay más de una señal Que pueden ser Claramente indignante Extraña Y hacer que Suban las preocupaciones A un nivel Bastante alto Si yo así fuera Los papás de Casey Estaría muy preocupado Exactamente Entonces Las autoridades También lo estaban Comienzan a entrevistar A la gente A su alrededor Y aunque Varios amigos O personas Con las que ella convivía Dicen que Casey Era divertida Y que en muchos momentos La veían con Kaylee Y parecía buena Con ella Y conectada También dicen Que de pronto La dejaron de ver Con ella Que dejó de llevarla Y les decía siempre Que estaba con sus padres O con la niñera O con la niñera Pero también Las personas A su alrededor Varios de ellos Al ser entrevistados Dicen que ella Es una mentirosa Compulsiva Y ya lo podemos ver Eso sí Tal vez no está A discusión Ni a controversia El hecho de que Es mentirosa Compulsiva Y dice las mentiras Con un nivel De confianza Y con un nivel De detalle Que vamos a ver A continuación Porque de Zenaida Para esto No necesariamente No necesariamente No necesariamente Se quieren quemar El cartucho Y arrestarla Por ser la culpable De la desaparición De su hija Porque ese cartucho Puede quemarse Y salir en la contra De ellos Entonces la arrestan Por estos delitos Si se pueden considerar Menores Tal vez Pero ella Le pagan la fianza Y sale de la cárcel En más de una De estas ocasiones Está en la cárcel Entonces al salir De la cárcel Se reporta Y se dice Que ella Lo que dice al salir En vez de externar Primero preocupación Por su hija Es un constante Divagar En las cuestiones Que ella está Sufriendo En vez de estar Destrozada A las autoridades Que han visto Mucha gente Destrozada Con sus hijos Desaparecidos No les cuadra Si bien difieren Entre sí Algo no les cuadra Que ella salga De la cárcel Y en cuanto Vea a sus papás Les diga Que hay de cenar La comida de la cárcel Apesta No se ayuda Claramente en nada Los Los investigadores Como ya Sospechaban Zenaida No vivía ahí Habían preguntado Al encargado De los departamentos Y este dice Que nadie había vivido En esos departamentos Por meses Entonces ¿Dónde está Zenaida? Seguimos con esa Cuestión Ella Como bien También había mentido Dijo que todavía Tenía su trabajo En Universal Y luego tuvo Cuando ya no tuvo salida Tuvo que reconocer Que no trabajaba ahí Según porque Varios de los números Estaban ahí En su celular Como bien dijiste Y porque Pues también Querían hablar Con estos compañeros De Casey Que trabajaban En Universal Para que les ayudaran A establecer Una línea De tiempo En algún momento Había trabajado Pero ya después Si es cierto Ya no trabajaba ahí Dos años Llevo sin trabajar ahí Cuando ya lo Reconoce Ella da nombres De los que eran Compañeros De ella Ahí En Universal Se enteraron Que la mayoría De estos compañeros No existían Una de estas compañeras Sobre la que Casey dio Amplio grado De detalles Se llamaba Juliet Juliet Lewis Se llamaba Su compañera De trabajo Como la actriz Ajá Dice que le tenía Toda una vida previa Con detalles Todo Otro compañero Que después descubrieron Que no existía De este compañero Conventó Que tenía un hijo Llamado Zack Que también La ha cuidado Por Sunny De Nani O sea También cuidaba El hijo Zack De su compañero De Universal Y este compañero Tampoco existía Tampoco existía Y justamente Estos compañeros De Universal Eran los únicos Que ella decía Que les había comentado De la desaparición De su hija Así que están En tremenda Confusión aquí ¿No? Como sin salida Sin saber Por dónde seguir La investigación Pero Al recordar Al ver Cuando Si recordamos Cuando La madre Cindy Hace las llamadas Al 911 Ella claramente Dice que en el carro Olía a cadáver ¿Cierto? Entonces las autoridades Llevan perros rastreadores Experimentados Al carro de Casey Al carro Que sus padres Casi le regalaron A Casey Y encontraron Un olor Que los perros rastreadores Definitivamente Dijeron Que era Indiscutiblemente El olor a cadáver En el carro Y señalaron Especialmente La cajuela Del carro A esto Casey dijo Que había tenido La basura En la cajuela Por más tiempo De lo debido Y que después La sacó Pero la limpió Y no logró Te quitar Del todo El olor Aquí Aquí Pues la mayoría De los investigadores Dicen que ellos Tienen mucho tiempo Trabajando en eso Y que claramente Han olido Comida echada a perder Y la comida echada a perder Y el olor a cadáver Es muy distinto Yo nunca he tenido La experiencia De oler a un cadáver Pero ellos Con experiencia Pues dicen esto Y hoy nos imaginamos Que una bolsa de basura Olería diferente A un cadáver Exactamente Ella mantiene Que las bolsas de basura Las dejó más De lo que debió Que las limpió Que limpió el lugar Y no logró Quitar de todas las manchas Siguen con la investigación Sin saber exactamente Qué hacer En un momento dado Ya de la investigación Logran detener Ya por más tiempo A Casey Por suficiente tiempo Antes de darle Los cargos O de esclarecer Qué tipo de línea Va a tomar Ya la investigación O qué va a pasar Pero arrestan A Casey Con el cargo De negligencia Y con este cargo La pueden mantener Bastante En la cárcel Y bueno Mientras ya Esto sucede Encuentran a una mujer Con el nombre De Zenaida En la zona Y Zenaida Al parecer Si era De ascendencia latina La entrevistan A Zenaida Y pues le preguntan Que si conocía A Casey Que si había cuidado A Kaylee Que si Etcétera Pero esta mujer Dice que ella Nunca había sido Niñera Que ella No conocía a ellos Que ella jamás Había trabajado De niñera Y que ella Era enfermera De hecho Todas las personas A su alrededor Que entrevistaron Alrededor de Zenaida Decían que era Muy buena persona Y que nunca Había sido niñera No tenía historial Delictivo Y al ver Y al ver Lo que Casey Había dicho De ella Zenaida No dudó En denunciar Y se molestó Muchísimo Porque la foto De Zenaida A raíz de esto Estaba por todos lados En este caso Ampliamente mediático Ligado a algo Que ella No tenía Nada que ver Entonces La denunció La demandó La demandó Exactamente Es la palabra Que buscaba Muchas gracias Eso La demandó Porque la estaba Difamando Si pues imagínate Ni sabía Y de seguro Tal vez metieron Un poquito En la mente De Casey Tal vez es alguien Que ella se topó Y que se grabó El nombre Y después lo utilizó Solamente utilizó El nombre Y con muchos detalles Para esto Los padres Aquí sigue La búsqueda Pasa el tiempo Pasan los meses La búsqueda Se vuelve Extremadamente mediática Se vuelve Casi instantáneamente A nivel nacional En todos Estados Unidos Hay medios Por todas partes Los padres Dan muchas entrevistas Y los padres Están en una posición Que tenemos que discutir Que nos pueden dar Su opinión Nuestros oyentes En la que Se empiezan a contradecir Sus propias declaraciones Mucho para apoyar Las declaraciones Que hace su hija Casey Como todavía Dándole un beneficio De la duda Sí Como dándole un beneficio De la duda Como apoyándola Porque por ejemplo La mamá está grabado Que dice que el carro Huele a cadáver Y después En una declaración Dice que el carro Es una expresión Huele a muerto Es como decir Huele feo Nada más Que no se refería A cadáver Que ellos recordaban Que en ese carro Había habido una pizza Por meses Y que a eso A Kaylee Pero el tiempo Pasa Roberto Pasa Roberto Y sabes que entre Más tiempo Pase Menos esperanzas Hay Sí Más difícil Se va borrando Evidencia Posible evidencia Rastro El rastro Se va Se va perdiendo Exactamente Y esto Y esto nos lleva A un 11 de diciembre Del 2008 Diciembre Ya han pasado Varios meses Y un hombre Llamado Roy Que trabaja Como lector De medidores Se adentró En una zona Boscosa Que se encontraba Cerca de la casa De George Y de Cindy Al parecer Este hombre Mientras iba A ese alrededor Boscoso A orinar Escondido Veía a los alrededores Mientras Orinaba Y se dio cuenta De que cerca de él Había una bolsa De basura Grande Esta bolsa Le llamó la atención Por el lugar En el que estaba Y comenzó A moverla Con un palo Le hizo un agujero A la bolsa Y se dio cuenta De que dentro De la bolsa Había una calavera Con un montón De huesos Y una cobija De Winnie de Pooh Y con esto Nos vamos Al segundo corte Hemos vuelto Y estamos Pues ya ahorita Con la trágica noticia De que se encuentra Una bolsa Con huesos Envueltos En una cobija De Winnie de Pooh Que es la sola imagen Pues es algo Tenebroso Siniestro Y triste A la vez Después de meses Se encuentra Esta bolsa Con un cadáver Con huesos Y todo esto Derivado De meses De negligencia De parte de Casey Y pues estamos A punto de saber Que Que pasa Que sucede Después de Este suceso De este encuentro Si Roberto Claramente Un hallazgo Bastante triste Una imagen Bastante contrastante Bastante devastadora Y Bueno Roy Al parecer No era la primera vez Que llamaba Con información De que había encontrado Algo Aunque hay declaraciones Contradictorias Al respecto Primero dijo Como que veo algo raro Las autoridades Fueron ahí No vieron exactamente Nada raro Y se dice Como que él dijo No pero yo si vi Algo raro Y como que En su subconsciente Hay incluso Por ahí una fuente Que vi Él dice No voy a orinar Para allá Donde una vez Vi algo raro Y ahora voy a Porque algo Mi instinto Me dice que hay algo raro Y pues encontró esto Al principio Él pensó Que eran cosas De Halloween Pero vio Algunos Pues algunos De los elementos Que se encontraban ahí Le parecieron extraños Y por ejemplo La manta Mencionante Anteriormente De Winnie De Pooh Que envolvía Los huesos Le pareció Sumamente extraño Y macabro Y cuando esta calavera Que en un inicio En primer encuentro Pensó que Era algo De Halloween Pero cuando vio Esta calavera Un poco más de cerca Se dio cuenta De que la calavera Tenía sobre la boca Una cinta adhesiva Pegada Sosteniendo la mandíbula Un tiempo después Roberto Se confirmó Que estos eran Efectivamente Los restos De Kaylee Casi O alrededor De seis meses Después de estar Desaparecida Al fin Se encuentra A la pequeña Kaylee María Anthony De tan solo Dos años de edad Lo que queda De ella Debido al estado Del cadáver Les fue Prácticamente imposible Saber Cómo murió Cuando su madre Pues la madre De Kaylee Cintia Cindy Se está comunicando Constantemente Por teléfono O en las visitas Que permiten En la cárcel Con su hija Kaylee La madre De Kaylee Ella pronto Antes de la confirmación Posiblemente Podríamos pensar O podría estar No muy lejos De la realidad Que este caso Que ya estaba Altamente mediático De la desaparición De Kaylee Por meses Tal vez sin confirmar La madre Ya tenía Como la noticia De que muy probablemente Era el cadáver De Kaylee Cuando su madre Habla con su hija Casey En la cárcel Y dice que al parecer Alguien encontró El cadáver de Kaylee Casey contesta Surprise, surprise ¿Eso dijo? Sí Con un tono Así como que Oh pues sorpresa Sorpresa Lo cual No sé Roberto ¿Tú qué piensas? Pero me parece Sumamente extraño Pues suena como La frase De un villano De superhéroes Está raro La verdad Yo no logro Descifrar Lo vi varias veces Porque eso lo vi Directamente En Hay grabación Hay grabación De eso Hay mucha grabación Sobre este caso Fue ampliamente mediático Pero Si dice Surprise, surprise Tal vez en un tono Así como oscuro De bueno Sorpresa Ya sabíamos Que esto estaba mal No sé Pero dice eso Y suena muy mal Se dice Que los medios O a la luz Han dado Han dado Han visto a la luz Fragmentos Sobre todo en los medios Las partes editadas No completos De estas Apariciones De Casey Que no siempre Se oye tan mal Solo en momentos Pero no puede negar Que esos momentos Existen Solamente que no Cada rato Todo el tiempo Se oye mal Siempre está rara Siempre no parece Tan alterada Tan triste O tan desesperada Por encontrar a su hija De pronto llora Y de pronto No dice cosas tan mal Pero también No puede negar Que esto que les digo Es realidad Ella dijo eso Cuando le comentaron El hallazgo de su hija Y Cuando llora Se puede ver Y yo lo vi En los fragmentos Que vi No sé si ellos Tienen más Donde no sé Pero esta realidad De verla Que cuando se suelta Llorando Es por No entienden Lo que es estar Aquí para mí Me quitaron Todo lo que yo Poseía Estoy muy Incómoda Triste Se está llorando más Porque está en la cárcel Sí Parece ser Es lo que yo puedo leer Que yo sé Que se da interpretación Y que cada persona Sufre diferente Pero no me puede negar Que esto Es indignante Es extraño Es difícil de digerir Para los demás El hecho de que La mayoría De sus comentarios Se dirijan A lo que ella Estaba sufriendo Dice de ella Sí Mucho Y que diga Surprise Surprise Ante esto Está macabro Eso está como Macabro Y bueno Casey Comenzó Inmediatamente A acusar A posibles culpables De inmediato Dijo que el señor Que encontró el cadáver Por encontrarlo De la nada Debía ser Seguramente El culpable Roy Sin embargo Pudieron encontrar Que no tenía Ninguna relación No había nada De material De él ahí Aparte que Porque iba a insistir En decir que lo había Encontrado Y que lo había encontrado Y Roy No pudieron atarlo A este crimen Para nada No era Roy Pero ella dijo Que era Roy Y acusó A más posibles culpables Pero ya llegaremos A eso Su padre Poco tiempo después El padre De Casey George Al poco tiempo después De que se confirmara El hallazgo De los huesos De su nieta Intentó suicidarse Roberto Se fue a un hotel Tomó un montón De pastillas Un montón de alcohol Y se llevó un arma Y dejó una nota Les voy a decir Algunos fragmentos Que tenía esta nota No lineal Toda la nota Pero fragmentos Y cito He decidido dejar Esta tierra Porque quiero estar Con Kaylee No siento lástima Por mí mismo Sino por ustedes Mi familia A los que les he sido Una carga Extraño mucho a Kaylee Y sé que tú También refiriéndose A Cindy La extrañas Y nunca pude Y nunca pude darle Lo que tú le das Debí haber hecho más Estaba Kaylee Tan cerca de casa ¿Por qué estaba ahí? Estos son fragmentos De la nota suicida De George George no muere En ese intento suicidio George sobrevive Y George sigue siendo Parte de este caso Algo empieza A entreverse En el padre El padre empieza A dejar notar Que a pesar De su resistencia Algo le dice Que la responsable De este crimen Es su hija Kaylee Como que su instinto Policíaco Le empieza A mostrar La realidad Que se había tal vez Negado Él mismo Exactamente Pero sin embargo Y rotundamente Se niega Dice que prefería Morir Antes de declarar En contra de su hija Y declarar Hablemos de declarar Porque este juicio Tan mediático Tan esperado Inicia en el año 2011 Este juicio Se dice Que tenía entradas Para ir ahí Y que se acababan En segundos Las entradas Como si fuera Un partido De algo Como si fuera Un concierto La gente Se dormía afuera Acampaba Para entrar al juicio Había demasiadas Manifestaciones Incluso Incluso había Manifestaciones Agresivas Fuera de la casa De los Anthony Al saber Que ellos estaban Del lado de su hija Al saber Que la habían aceptado Volver a casa Después de sus periodos En la cárcel En los que les decían Mata bebés En los que se llevaban Su basura A ver si encontraban Señales En los que hubo Enfrentamientos físicos De jalones Del pelo Era algo La gente estaba Verdaderamente Indignada Es algo extraño Que después de esto Y la información Que hay Y me imagino Que pues como dices Todo estaba muy mediático Y todo estaba a la luz Que incluso los padres Aceptaran a la hija De vuelta Y que A mí se me hace extraño No sé qué vaya a pasar Pero Exactamente Estaba extraño Y la gente estaba Totalmente indignada Antes los habían Estado apoyando mucho Como sentían Mucha empatía Por ellos Pero cuando vieron Como el lado Que estaban tomando La gente les empezó No sé si con razón O no Pero agarrarles también Parte de este odio Dirigirlo hacia ellos El abogado de Casey Era uno llamado José Baez Que El que Hizo esta defensa El que La preparó Y Este fue uno De los juicios Más mediáticos De Estados Unidos Algunos Llamaban a este juicio El juicio del siglo Roberto O Ese es una Como un título Que le quieren dar A muchos A muchos juicios Quién sabe cuál será El juicio del siglo Y otro título Que le daban Era El juicio Contra la mujer Más odiada De América Ese se me hace Que está más acertado Título Que Que No se ha podido Sacudir mucho Del nombre de Casey Verdaderamente Pero bueno Casey Se volvió Pues una de las mujeres Más odiadas Desde que estaba Desde un punto De la desaparición Se empezó a subir Los niveles de odio Hacia Casey Y se hacían ver De manera ruidosa Con pancartas Y con actividades Y actitudes Realmente físicas Con hechos Con movimiento De la gente En el juicio Estaba en juego Roberto La pena de muerte Contra Casey Los abogados Muy al pendiente Del jurado Que esto también Fue pieza clave En el caso de OJ De qué jurado Iba a ser El que iba A decidir En este juicio Uy esa vez Fue un rollo Exacto Exacto Aquí estaban Uno por uno En una fuente Vi un desglose De cada uno De los jurados Y qué le parecía A la parte acusadora Y a la defensa Por ejemplo La defensa Quería que fueran Personas Que tal vez No tuvieran hijos Jóvenes O que había O gente que trabajara Por ejemplo En rehabilitación De jóvenes Con problemas anteriores Que en cosas religiosas Para dar perdón O entender En campos En campamentos De rehabilitación Etcétera Mientras que La parte acusadora Quería que fueran Padres Los que estuvieran ahí Padres jóvenes Padres Hombres Y mujeres Que tuvieran hijos Esos eran los que Pensaban que Debían estar ahí Que favorecerían A la parte Acusadora Y bueno Ella fue acusada De homicidio En primer grado Y está raro A la vez que fue acusada De homicidio involuntario A la vez que fue acusada De causas agravantes De abuso De menor Y también De mentir A la policía Y pues Sobre la mesa Estaba Pues en juego La pena de muerte Inicia el juicio Roberto Y no les voy a detallar Cada parte El juicio está En internet Pueden buscar fragmentos Lo que les interese A ver si les queda la duda Pero les voy a decir Lo que para mí Se me hacen los datos Más destacables Dentro de las pruebas Está lo encontrado En la computadora De Casey En esta computadora Encontraron las siguientes Búsquedas Cómo hacer cloroformo Cuello roto Defensa propia Y armas caseras A lo que la madre De Cindy Que atestigua Que pasa en el juicio A dar su Su declaración O su Testimonio Dice que La computadora De la casa Mucha gente Lo usaba Y que Otra gente Amigos Podían llegar a usarla Que llegaran a ir ahí Amigos de Casey Y que ella Un momento dado Buscó clorofila Y que Y que La computadora La corrigió Y le puso cloroformo Y que ella Le dio curiosidad Y se metió Como en esas búsquedas Que te vas en internet Y que a un lado Le apareció Una imagen De darle click A un video De un patinador Que se rompió el cuello Entonces le da click Y de ahí Le llevó a cuello roto Porque le dio curiosidad A lo cual La preguntan Los abogados Pero Entonces te corrigió Clorofila Por cloroformo Y tú le diste click Dice sí Pero tú pusiste La búsqueda Que está en la computadora ¿Cómo hacer cloroformo? No Armas caseras No Porque eso no era Como que No salía como No le estaban cuestionando De páginas que visitó Sino que esas eran Las búsquedas Las búsquedas Encontradas Cómo hacer cloroformo Y otras que se pusieron Sobre la mesa Como asfixia Como Diferentes elementos Que había ahí Que se ponen Sobre la mesa Pero estas eran Las más claras Las más respaldadas Y podemos ver Que Cindy Pues sigue defendiendo A su hija Casey Ayudándola A que salga de esto Hay conversaciones De Casey De Cindy Previas a que estuviera El juicio Que son usadas También ahí Como creencias De que Que Cindy Incluso Le dice Algo muy extraño Como El paquete Que está aquí Realmente ¿Tú dónde lo pondrías En el bosque Si tuvieras La decisión De hacerlo? Como que Algo bien raro Cindy Cindy preguntando Y parece ser La gente cree Que son como Preguntas Encriptadas Perdón Que quieren decir Ya dinos Qué pasó Y nosotros te ayudamos Si hay algo De qué desaparecer Nosotros te ayudamos Pero ya dinos Llorando La señora Nunca está como que Feliz o fría Como su hija Pero Que ahí hay un intercambio Un poco extraño Exactamente Las palabras Y eso lo usan En el juicio Ajá Lo llegan a mencionar O llegan a tener El temor De que Cindy Tome este papel Y ahí No es exactamente Las palabras Pero hay varios fragmentos Que pueden buscar En internet Donde hay este intercambio Entre la madre Y Casey Que parece ser Cifrado La verdad Verdaderamente Igual Y si les interesa Podemos hacer un video Apéndice de esto Ver el juicio Completo Y darles la opinión Así para que nos Para que nos den Ahí en un comentario Si quieren que Que hagamos uno de estos Ajá Me parece excelente idea Roberto Porque aún al terminar Este episodio Viendo entre tú y yo El juicio completo Podemos traerles Todavía más información Excelente idea Y pues ahí nos dicen Estamos al pendiente Y continuamos Con los puntos clave Del juicio Sin embargo Su madre Pues dijo Que ella había hecho Las búsquedas Que ella había Bueno no hecho las búsquedas Pero lo que les digo Indirectamente Y amigos Y que no necesariamente Había sido La Su hija La que había puesto Exactamente estas palabras Porque era importante O porque esto Del cloroformo Salía como algo Tan clave ¿Por qué? Porque en la cinta Que tenía el esqueleto Había restos claros De cloroformo En la cinta Que tenía en la boca El cadáver de Kaylee La teoría acusadora Dice Que dada su vida Irresponsable Fiestera Y egoísta Para salir sin problemas Kaylee Era dormida Con cloroformo Con una cinta Con cloroformo En la boca Con diferentes drogas Y que justo Le ponía esta cinta En la boca Con el cloroformo Y la dormía De estas maneras O con drogas Para poder salir A fiestear Y deshacerse De la responsabilidad De su hija Por el mayor tiempo posible Y que en una de estas Lo hizo mal Que no sé como esto Que ya está terrible Se hace peor Pero lo hizo De la manera tan mal Que la niña se asfixió Entonces Casey Puso a Kaylee En la cajuela En lo que pensaba Que hacer Porque no sabía Que hacer con el cadáver Y por eso El cadáver Se descompuso En esta cajuela Y este dolor Permaneció Por más que había restos De que claramente Alguien había limpiado A conciencia Esa cajuela Con diferentes elementos De limpieza Otro dato curioso Se cree que Casey Estaba medicando A Kaylee Pues para hacer estas cosas En más de una ocasión Incluso hay gente Que reporta Ver a la niña Con ojeras Bastante pronunciadas Para la edad que tiene O verla demasiado Adormilada Para la edad que tiene La energía Yo tengo un sobrinito De aproximadamente La misma edad Y tienen No todos son Del mismo nivel de energía Pero que la veían Muy por debajo De los niveles de energía De un niño de esta edad Que está explorando Que está conociendo Que está encontrando Entonces como si estuviera Bajo el influjo De algo Y algo bastante tétrico Roberto Es que una de las cosas Que usaba Para darle A Kaylee Era Xanax Y que de ahí Viene este término Xanax De Nani Xenaida no existía Y dicen Varias fuentes Que Casey Llamaba al Xanax Xanax Como que Esta medicina Que usaba Para dormirla Era básicamente La niñera Porque la dejaba Dormida ahí Para irse de fiesta Exactamente Que mierda Para mí La verdad No sé que piensas Tú Roberto Pero está bastante fuerte Esta teoría De la parte acusadora Yo lo escucho Yo escucho La teoría De la parte acusadora Y pues Automáticamente digo Si fue eso ¿Verdad que sí? Por otra parte La defensa Dijo Que Tienes que Tienen que Escuchar esto Con mucha atención Porque si Es cierto No les estoy mintiendo Si así es La defensa Dijo que el padre De Casey Armó en su defensa Todo lo siguiente Lo fue armando Y creando Un creciendo En su propia defensa Dijo que el padre De Casey George Abusaba de ella Desde los ocho años De Casey Y que de ahí Ella comenzó A mentir Que porque Tenía que ocultar Lo que le estaba pasando De estos abusos Y comenzó a mentir Patológicamente Y que realmente Él era el culpable Que porque la niña Estando bajo el cuidado De este En la casa familiar Que tenía una alberca Se había ahogado La niña se había ahogado En esta alberca Y que el papá Con todo lo que imponía Y el dominio Que tenía sobre Casey Obligó a Casey A que le ayudara A esconder el cuerpo Y por el miedo Que ella le tenía A su padre Por eso actuó normal Y actuó de más normal Que fue a fiestas Que se tatuó Y todo esto Para Cómo encubrir Este hecho Lo mejor posible Por el miedo Que le tenía A su padre Aunque Mientras se daba El juicio Contrario A lo que le aconsejaban Los abogados O el abogado De Casey En un momento A un oficial Casey Fue grabada Diciéndole Al oficial Negando Ante este oficial Que Casey Se ahogara Y que su papá Fuera el responsable De esto Dice Eso no pasó Eso es mentira Le dijo Que Kaylee Perdón Si que Kaylee Se ahogara Discúlpenme Que Kaylee No se ahogó Que es mentira Y está grabado Que le dice eso Está grabado Está contradiciendo La parte De su declaración Exacto Y estos videos Los pusieron A A Dominio público No Al jurado En Están también ahí Algunos de estos videos Porque pusieron varios En el juicio Ante el jurado Donde ella reconoce Que miente Donde aparece Casey Gritando Y mintiendo A sus papás Que tanto miedo Les tiene Como que se contradice Pero Se dice que El error De la defensa En el hecho De estos Estos Videos Que pudieron haber sido Así como que El mega impacto No fueron El hecho más impactante A lo mejor Porque Eran muy largos Entonces Les ponían Un amplio video A la defensa Perdón Al jurado Donde en un fragmento Dice No Mi papá No fue el responsable De que se ahogara Y En cierto sentido Tú tienes que manejar Un juicio Por lo que escuchaba Ya nuestros amigos Abogados Que litiguen Nos pueden decir más Pero un poco Tienes que Dominar el escenario De cierta manera Aunque sean casos Tan graves Para mantener La atención De unas personas Pues de carne y hueso Que son los que están Escuchando Que son los que van a decidir Y en el caso de Estados Unidos En México No es exactamente igual Pero el clásico jurado Compuesto por varias personas De la sociedad Te tiene que poner atención Y tiene que Estar entretenido Con lo que le estás diciendo No porque no les interese Porque La mente puede divagar Cuando ven demasiada información Y les pusieron los videos Demasiado completos Y pues bueno Llamaron también al estrado A una mujer llamada Crystal Que dijo que Era amante de George Y que George En algún momento dado Mientras hacían la búsqueda Le había dicho Que esto era un accidente Que se había salido de control La muerte de Kaylee Pero George niega Haber tenido nada Con esta señora Acepta haber ido a su casa Porque la señora Había estado ayudando En la búsqueda Pero que no tiene nada que ver Que nunca le dijo eso George destrozado De hecho Cuando le toca hacer Su presencia Ahí Imagínate Recibir tales Acusaciones O sea Me parece Pues impactante Menos O sea Pronto Si él no hizo esto Todo se le cargó A este George Mucho fue A juzgar El personaje O el carácter De George Y la persona Que era Para no confiar en él E incluso Usaron El intento De suicidio Como para En su contra Para decir Que se quería matar Porque Él había cometido Algo mal Y que por eso Se quería matar Si se transformó Algo Que Algo muy trágico En algo Ya como Poniéndole un misterio En el caso Hasta yo creo que Pudieron haberse Aprovechado de eso Como para ponerlo ahí Pero Lo que me sorprende Es que esta es la Declaración de parte De la defensa O sea De la hija De Casey Está poniendo en antemano Que su papá Fue el culpable Que su papá Fue el culpable Sin embargo A un oficial Les dice Que no Que él Que él No fue el culpable Entonces Se contradice Y bueno Pues Llaman Diferentes Testigos George También usan Su intento De suicidio Los acusados Los acusadores Perdón Porque dicen Si se intentó Suicidar Pero en la nota Dice Yo no sé Qué pasó Ojalá Podamos esclarecer Esto Por qué estabas Enterrada Tan cerca De la casa Bueno No enterrada Porque estaba Tu cuerpo Tan cerca De la casa Porque Escribiéndose Al mismo En una nota De suicidio No No se Confesó Y si Claramente Si se pensaba Matar La defensa No pudo decir Que no se pensaba Matar Entonces Pudo haber dicho Algo más Algo más Que lo culpara más Su culpa era Por no haberle dado Suficiente a su familia Por no haber estado ahí Y no De que él sabía algo Sí Porque generalmente Ya no anota el suicidio Ya es como para Estás liberando Estás liberando Tensión Y estás Esclareces algunas cosas Y ahí no dio ni una pista De que Porque no importa Te vas a morir Y ni la Ni la defensa Ni los acusadores Pudieron decir Que él No se estaba intentando Realmente matar Y bueno Este juicio mediático Lleno de testimonios Lleno de Gente que pasó A hablar Lleno de Detalles De videos De De diferentes pruebas Al fin Terminó El jurado Da el resultado Y el resultado Roberto fue Que Casey No es culpable ¿Qué? El resultado fue No culpable Ante los cargos Presentados Hacia Casey Esto Este veredicto Fue recibido Con una indignación Tremenda Por el público En general Porque ante Asesinato en primer grado No culpable Asesinato involuntario No culpable Negligencia infantil No culpable Ni siquiera eso Ni siquiera eso El único que sí No pudieron negar Y que quedó Como culpable Fue el de mentir A la policía A las autoridades Para lo que eran Cuatro años De prisión Pero se los dieron Como cumplidos El tiempo Que tenía ahí En espera del juicio Entonces Cuando se terminó El juicio Casey salió Como inocente Y con su libertad Totalmente Recuperada No sé qué opinan De esto Nuestros oyentes A mí la verdad Me dejó en shock No sé qué opinas tú No me esperaba Ese resultado La verdad Creo que Opinan ahí Si quieren que hagamos El videoapéndice Porque esto Se puede poner muy intenso Si nos vamos a ver El juicio Ver la evidencia Ver todo Ver Entrevistas Con Casey Después Me gustaría Así que Apoyen Si quieren ver eso Porque la verdad Si me gustaría Ver con mis propios ojos Y escuchar Yo mismo Cómo fue que llegaron A esta conclusión Que me parece algo Surreal Que hayan llegado A esto Exacto Y hay mucha más tela Que cortar ahí Así que Pues Y al igual que el caso De O.J. Simpson Es como que Sí es inocente Pero pues entonces ¿Quién fue? Pues quién fue el culpable Exacto Aquí se cierra Y luego se cierra el caso Y qué pasa pues ¿Qué pasó con esta niña De dos años Y cacho que ¿Quién la mató? ¿Quién la dejó ahí Su cuerpo aventado En una bolsa de plástico Con su cobija de guine De puesta niña inocente Que no había hecho nada mal? Es como una parte La parte medio inhumana De estos procesos Burocráticos Ilegales Que Que quede Incluso Bueno Que quede primero Con una Con una sentencia Así Y que luego Quede cerrado Un caso Y que no se sigue Investigando No sé No sé bien Cómo funciona eso Pero que Pues que no se encuentre Al culpable Entonces Exacto Que no Que lo dejen Ir a esta persona Sospechosa Y entonces Pero la pregunta Sigue ahí Que alguien responda Esta pregunta Que está aquí Que es tan terrible Tan importante Que alguien la responda Hay comentarios Sobre el hecho De que algunos De los que participaron De jurados En el juicio Recibieron Recibieron mensajes Amenazadores Debido al resultado Que dieron De todos modos Ellos dicen Y se dice Que Pues el hecho De que ellos La declararon No culpable No quiere decir Que piensen Que del todo Es inocente Pero que no hay Suficientes pruebas Para dejarla Para mandarla A la pena de muerte De hecho Hay varias opiniones Que dicen Que poner la pena De muerte Sobre la mesa Fue en detrimento Al caso Porque los padres A lo mejor Ya era decidir Que era culpable Era matar a su hija Lo cual era un cargo Más fuerte Que ok Si eres culpable Estás en la cárcel De por vida Que hubiera sido Un mejor resultado Quitar la pena De muerte De la mesa Como que se decidieron Por Ya no tengo nieta Ahora pues Por lo menos Hay que tener A nuestra hija Viva Pues no Vamos a Hacer todo lo posible Para que no le den Pena de muerte Aunque nosotros También tenemos Nuestras dudas Atestiguar En contra de ella Significaba Aún como bien dices Con las dudas Significaba Pues matarla Porque estaba La pena de muerte Y eso es más difícil Y era algo clave Lo que los papás Habían dicho Antes Después Y ellos Ahí pues Se mantenieron fuertes Incluso hay Hay un dato Que dice que George ya sabía Previamente Que se iba a acusar De violación De abuso Y todo Ahí en el juicio Y que él se mantuvo Tan calmado Porque sabía Y que aguantó estoico Estas declaraciones En contra O sea esto pasó Las negó Pero calmado No entró Como en un shock De desmayo Cuando pues si tú Eres culpable Y no sabes Que te van a decir eso Y vas al juicio De defender a tu hija Y te dicen eso ahí Te desmayas Gritas Te vas corriendo No sé Eso quedaba un poco En duda Entonces si sí lo hizo Si él ya sabía Pues Lo pasó a segundo plano No hay nadie Que diga Ni el hermano Ni nadie Que dé ninguna prueba A favor de que Su padre abusaba De ella Bueno no se sabe También por lo mitómano De la acusada Es difícil saber Y ella pierde Porque a lo mejor Ya dice la verdad De algo Y ya no podemos saber Porque no se atiende Este problema mental De mentir A mí me parece Súper extraño Que la defensa Lo que él diga Dice la defensa Que fue lo que pasó Que acusen Casi casi Pues directamente A George El papá O el abuelo De Kaylee Y que aún así Se mantengan Defendiendo Como quien dice Esa teoría Pues como para Librar a ella Todo se me hace Muy extraño Súper extraño Porque donde dejas La actitud De ella Cuando estaba Desaparecida Kaylee Donde dejas Que no les decía Donde estaba Y ellos la buscaban Donde dejas El olor del carro Donde dejas Tantas cosas Que Sani no existía Que donde dejas Todo eso Y bueno En una fuente Vi que saliendo De la cárcel Dadas las acusaciones De violación Se hicieron pruebas A su papá Y a su hermano Que también lo pusieron En la mezcla Y que él también Era un malvado Abusador Para ver si alguno De casualidad Era el padre De Kaylee Ambas pruebas Salieron negativas Ninguno de los dos Era el padre De Kaylee Y estaban pues Francamente indignados Con todo esto Y no querían saber Nada de Casey La madre quiere Como que quería Como que volver A reunir a esta familia Pero fue imposible Que el padre aceptara Que su hija Volviera a la casa La madre si quería Como que Como que conciliar O unir O como Como lo quieran llamar Pero pues el padre Estaba negado Total y absolutamente Ante esto Y me estás hablando Que a la fecha Casey está Libre Está libre Está libre Entre nosotros Tiene aproximadamente 34 años Está joven Aún Bastante joven De hecho Con su libertad Sin ningún cargo Como inocente Pero Después intentó Varias cosas Roberto ¿Qué pasa con Casey Después de Kaylee? Hizo algunos Intentó ser youtuber Hizo algunos blogs De youtube A lo cual Hablando sobre ella Lo que había sufrido Etcétera Y pues la gente Pues se le echó Al cuello Odio Mensajes Bomba La odiaron La odiaron Tuvo que salirse De ahí En especial youtube Notos Que siempre hemos recibido Puros buenos comentarios De parte de ustedes Muchas gracias Reconózcanlo Y los amamos Gracias Pero sí Se sabe que es una Plataforma muy roñosa Muy llena de odio Imagínate Y esta persona Que intentó hacer eso Esta mujer Conocida como La mujer más odiada De América Imagínate Casey después Declaró en entrevistas Roberto No saber exactamente Qué fue lo que sucedió Lo cual ha causado Gran indignación Porque que no Tú sabes Que tu papá Fue responsable De que se ahogara Kaylee Y tú por eso Estás indignada Tú fuiste víctima Y estás mal Como O sea que no es nada Lo que dijo Ninguna de las teorías Primo dijo Que Zenaida Se la había llevado No existió Que ella admitió Que no existía No existió Y luego que Que el papá Fue el que la abogó La enterró Y luego dice Que no sabe Qué pasó No sabe Qué fue lo que pasó Actualmente Saliendo de la cárcel Dice no saber exactamente Qué fue lo que sucedió Lo cual rompe Totalmente Con lo que la hizo Salir de la cárcel Con la estrategia De defensa Que no necesariamente O estado a discusión La culpa Porque un abogado defensor Tiene que hacer su trabajo Lo mejor para el cliente Entonces va a crear La estrategia necesaria Para obtener Lo mejor para el cliente Por eso es un trabajo Tan difícil Que se ocupa Un cierto perfil Para realizarlo Que no vamos a Eso es otra plática Para otro momento Pero ella en particular En una entrevista Después Si ella estaba detrás Del hecho de que Su padre la había obligado A guardar el cadáver ¿Por qué decir No saber exactamente Qué fue lo que sucedió? Y bueno Casey después Comenzó a vivir Por un tiempo Con uno De los investigadores Que estaban En su defensa Este investigador Una persona Que le va bastantes años De alrededor De 70 años Ha atendido casos De alto perfil Incluso Se dice Que trabajó En el equipo De defensa De O.J. Simpson Y no se sabe Si este investigador Privado Y ella tiene Una relación romántica O no No se sabe A ciencia cierta Si el tiempo Que estuvieron Viviendo juntos Ella y él Tenía una relación romántica Él le dio trabajo Porque nadie Le daba trabajo Nadie la quería De ningún lado Se quedó Con el mismo nombre Sí Con el mismo nombre Y la sacaban De los lugares No tenían Dinero Para cambiárselo Nada No le ofrecieron Este dato Que le ofrecieron A los niños Que Del caso de Bulger Del niño De Inglaterra Que le dieron Demasiadas facilidades En ese sentido No A ella No le daban trabajo No la querían Los restaurantes La corrían En todo Estados Unidos Sabían de ella Entonces Este investigador Le dio Asilo Y le dio Un trabajo Tomando fotos Investigando A los backgrounds O los antecedentes De personas Que están siendo acusadas Al igual que ella Ella dice Poder hacer Este trabajo De maravilla Porque ella misma Fue víctima Y sabe Cómo la información Que tú tienes En internet Puede ser transformada En algo En tu contra Y bueno Luego Al parecer También por un tiempo Vivió con una comunidad Religiosa Y se hizo religiosa Y se hizo Pero nunca Aceptando ninguna culpa Solo Como en un punto De víctima Y en un momento Dado Dado los problemas Económicos Que enfrentaba Y Que no podía Obtener trabajo Con facilidad Se tuvo que declarar En bancarrota Sin embargo Después de una entrevista Que le pudieron hacer Hace pocos años Entrevista De la cual Ella poco después Se arrepintió Y dijo Que la bajaran Que no la quería Disponible Pero la información Ya la tenían Los que la entrevistaron Y una de las cosas Que citan Que ella dijo Es Y que se puede entrever En las entrevistas Que dio después Dijo Estoy en paz Conmigo misma Y duermo Muy bien Por la noche Claro Que no sé Si puedas Dormir también Por la noche Tan pronto Que saliste De la cárcel Después de saber Que tu papá Es responsable De la muerte Si ella cree eso De la muerte De su hija Y que la tuvo Que guardar Al cadáver En la cajuela Mientras se podría Y luego Se podría Y luego llevarlo A un bosque cercano No sé Si va exactamente Esas palabras Incluso si van Con la versión Que ella dice Ser la verdadera Que yo no creo Verdaderamente yo no Ya habrá opiniones Pero bueno Hay rumores Bastante fuertes Y bastante creídos Que a su abogado De alto perfil También Que la defendió Le pagó parte O le terminó De pagar Este dinero Que le debía Con favores sexuales Y cuando Confrontaron A Casey Al respecto Ya dijo Pues no tenía dinero Y de alguna manera Tenía que pagar Estas cuotas Casey jamás Ha aceptado Ninguna culpa Ni responsabilidad Casey selectivamente No recuerda Algunos detalles De lo que ha dicho Y demasiado de otros Dice No recuerdo bien Cómo estuvo Lo de la alberca Pero recuerdo exactamente Que Zenaida Tiene 25 años Que cuidaba a Zack Que vive en este departamento Cuando Zenaida No existe Lo sucedido Ha puesto un gran peso Sobre los padres De Casey George Y Cindy Que están En opiniones Sin embargo Están en la misma casa Pero también Tal vez para el videoapéndice Podremos ver Entrevistas con ellos Y ver que A pesar de estar juntos Todavía Hasta hace poco La noticia Era que seguían juntos No opinan No opinan exactamente Lo mismo Y este Este A día de hoy Sigue siendo Uno de los juicios Más controversiales En la historia Del país Incluso tiene Su propia película Al parecer Estrenada en 2013 La acusación Pues para mí No estuvieron suficiente Para nada Para ponerlo a juicio De nada Ningún cargo De nada Entonces pues así Quedo yo también Quedo pues con un coraje Un poco así como Que me quedan estos casos En los que nunca No se llega a una Conclusión satisfactoria Cuando pasó algo Tan trágico Como la muerte De una niña De dos años Y que quede Pues que quede libre La más clara acusada Que tristemente En este caso Es la propia madre Sí Y pues con eso Me quedo En espera De investigar más Espero que Y lo haremos Lo haremos Y vamos a reportarles Lo demás que veamos Quedamos Llegamos al final De este episodio Y como dice Roberto En espera de ver más A sacar más conclusiones Y también en espera De sus comentarios Al respecto de este caso Triste, mediático Horrendo, inhumano Y sin contestar Sin responder ¿Qué pasó Con la pequeña Kaylee María Anthony? ¿Qué sucedió? ¿Qué le pasó Aquel junio del 2008 Que hizo que terminara Su vida? Y qué lástima Porque no No tuvimos la oportunidad De De contar más Sobre ella Ya que pues Fue a muy corta edad La que le pasó esto Y Y pues No me queda más Que despedirnos En una emisión más De Crónicas Siniestras Y agradecerles Por escucharnos Por estar aquí Con nosotros Hasta el final Del episodio Estar con nosotros En esta temporada Y Pedirles sugerencias Que tengan Alguna sugerencia Algún caso Sugerencias Sobre lo que hacemos Todos bienvenidos Saludos Saludos Ya saben Muchas gracias Gracias por escucharnos Gracias Ahí nos pueden encontrar Gracias a lo que A lo que traemos aquí Muchas gracias Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por acompañarnos En este camino Que ya nos lleva Al episodio 7 De la temporada 2 Esto que lo hacemos De verdad Con mucho gusto Le damos mucho esfuerzo Y con mucho respeto Y pues este caso Va dedicado Y va nuestro corazón Hacia A pobre Kale Que perdió su vida Y no hay que perder Eso de vista Y pues bueno Hay que recordar Como la niña inocente Que fue Y que Pues su vida Se le arrebató Desgraciadamente Muy temprano Así que Pues en esta nota triste Nos despedimos Roberto Muchas gracias Por acompañarme Una vez más Muchas gracias Por la investigación Nadia Y nos vemos En la siguiente Crónica Siniestras Hasta pronto Hasta luego Crónica Siniestras